...y un minuto en toda la República Argentina. Gabriel, ¿qué estamos viendo? Eduardo, en minutos aproximadamente a las 21.45, 22 horas, se inicia el traslado de los empresarios detenidos desde la unidad 28, que es la unidad de detención del Servicio Penitenciario Federal, que está ubicado en la Plata Baja Tribunales, sobre la Casa de la Valle, hacia el Complejo Federal Penitenciario 1, es decir, el Penal de Seiza. Entre las 21.45 y las 22 horas, los empresarios, son 9, van a ser trasladados al Complejo Federal Penitenciario 1 de Seiza. ¿Qué es lo que usted está viendo? Estas son imágenes exclusivas del pabellón, es el módulo D, el pabellón 6, ahí están los funcionarios, los empresarios van a estar en otro, pero son iguales, son similares los pabellones. La imagen primera corresponde al pabellón. Esto que usted está viendo es una imagen del interior del Penal de Seiza, este es el taller de costura. Los internos tienen la posibilidad de trabajar, por eso cobran un peculio, cobran un salario. En el Penal de Seiza, en el taller de costura que usted está viendo, se hacen, entre otras cosas, todos los uniformes del Servicio Penitenciario Federal. Los borseguíes, los pantalones, las camisas, las chaquetas, todo se hace en el taller. Los internos...